Quizás no sea un mío, quizás no sea un tosme, quizás no sea un tosme nada Pero hay tanta belleza tirada en la mesa que es una cura rebanzada A una pura selva subas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada Borrachas la puerta, sanaste que va abierta y puedo escuchar tu llamada Oh, tanso tú Oh, tanso tú La vida está tu boca, tan dulce está tu boca, tan dulce como un sonar Oh, tanso tú, tan dulce está tu boca, tan dulce está tu boca, tan dulce está tu boca Oh, tan dulce está tu boca Oh, tanso tú Oh, tan dulce está tu boca, tan dulce está tu boca Oh, tan dulce está tu boca, tan dulce está tu boca Oh, tan dulce está tu boca, tan dulce está tu boca Oh, tan dulce está tu boca, tan dulce está tu boca Oh, tan dulce está tu boca, tan dulce está tu boca, tan dulce está tu boca